Hola, bienvenidos a mi canal. Hoy les estaré presentando tres bellas ideas de centros de mesa con piñas de pino. Espero que les gusten y logren motivarlos a realizarlos. Acompáñenme, vamos a comenzar. El día de hoy, amigos y amigas, como les mencioné en el intro, les traigo tres propuestas, tres lindas ideas de centros de mesa, sumamente fáciles de realizar, donde las protagonistas van a ser las piñas de pino, como por ejemplo tengo estas tres grandes. Vean qué hermosas están. Estas las conseguí en un mercadito aquí en mi localidad. También voy a utilizar dos esferas doradas, algunas ramitas de estas hojitas, estas están diamantadas, tienen un poquito de plata y un poco de color oro. También voy a reutilizar estas hojas en color cobre, unas varitas de estas diamantadas, dos nochebuenas en este hermoso color verde. Estas son de terciopelo. Aquí les corté y les doblé un poco el tallo. Estas las conseguí, si mal no recuerdo, el año pasado en la tienda de Sears. Si no tienen en este color, pueden utilizar el color rojo. Y también voy a estar reutilizando este plato. Es de plástico. Estos los he conseguido en la tienda de H&B. Y estos serían todos los materiales para nuestra primera idea. Vamos a empezar. Únicamente voy a estar colocando los materiales. No los voy a pegar en esta ocasión. Si ustedes gustan, pueden pegarlos con silicón. No los voy a pegarlos. Y así es como queda nuestra primera idea. Ahora vamos a pasar a nuestra segunda idea. Para nuestra segunda idea vamos a utilizar un poco de silicón. Voy a reutilizar estas pequeñas ramitas que traen unas bolitas en dorado. Algunas pequeñas piñas. Tengo unas piñas medianas, unas en color natural y otras en color dorado. Algunas otras ramitas de pino. Dos pequeñas velas. Dos vasos translúcidos. Estos los he visto en Walmart. También me parece que en la tienda de Soriana. Un bowl o ensaladera. Estos pequeños platitos que son de plástico. Estos los he visto donde se consiguen materiales para manualidades. Por ejemplo, he visto en la tienda de Parisina. Y también voy a reutilizar estos tres espejos. Lo que es aquí alrededor es de plástico. Esto los conseguí en la tienda de Waldos. Me parece que fue el año pasado. Y estos serían todos los materiales. Vamos a empezar nuestra siguiente idea. Vamos a comenzar por pegarle este plato aquí en la parte de abajo del bowl. para que le de más altura. Esperamos a que seque muy bien. Mientras seca, hacemos el mismo procedimiento con los vasos. Quedarían de esta manera. Le da altura y le da una mejor presentación. Y en estos huequitos de aquí vamos a colocarle lo que es las ramitas de pino. Y en estos huequitos de aquí vamos a colocarle lo que es las ramitas de pino. Y así es como quedaría esta segunda idea. Para nuestra tercera idea vamos a estar utilizando algunas pequeñas ramitas. En estos huequitos de aquí vamos a colocarle lo que es 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 lo que es. Es lo que 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 es Banal paso. de Fantasías Miguel me parece, este plato que es de plástico, lo conseguí en la tienda de HIV, vamos a utilizar spray en dorado y unas velas led que son de baterías, espero que les guste. Voy a comenzar por pintar este recipiente de plástico con spray en dorado. Aquí ya lo tengo pintado y voy a hacer el mismo procedimiento, lo voy a pegar a este plato, lo podemos dejar así de esta manera, también se vería muy bien, yo en esta ocasión lo que quiero es darle altura, esperamos a que seque bien, ya que lo pegamos muy bien y lo dejamos secar, quedaría de esta manera, ahora vamos a proceder a decorarlo. ¡Gracias! 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 Y así es como quedaría nuestra tercera idea. ¡Gracias! ¡Gracias! Y estas fueron las tres ideas de centros de mesa con piñas de pino fáciles de realizar. Déjenme aquí abajo sus comentarios cuál de estas tres ideas les gustó más. Nos vemos en el próximo video. Un abrazo y bendiciones. Hasta pronto. Un abrazo.